Pero que es el culo, con la puta de mujeres ¿No más lo que me fallo, con la puta de mujeres? Pero que es el culo, con la puta de mujeres ¿No más lo que me fallo, no más lo que me fallo Yo más lo que se corte, los frutos que me fallo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!